Esta etapa es fundamental para continuar el ritmo vigoroso que el señor gobernador le ha dado al Estado. Debemos reconocer con objetividad que la llegada del gobierno que él encabeza permitió una etapa de mayor dinamismo, de mayor cercanía con los sectores sociales, de mayor coordinación con el gobierno de la República, con los gobiernos municipales y un gran reencuentro con la sociedad. Su visión democrática, su visión conciliadora, permitió que el proceso electoral se llevara estrictamente en el marco de la normalidad democrática.